¿Qué es el año más violento en la historia de México? ¿Qué es el año más violento en la historia de México? ¿Qué es el año más violento en la historia de México? Pero la realidad lo alcanzó y se dio cuenta que hacer política pública no es lo mismo que hacer política electoral. Aunque no se quiera reconocer, lo que vivimos hoy no es consecuencia del pasado, sino de la ineficacia de una estrategia fallida, o más bien, de la falta de estrategia en materia de seguridad. El presidente López Obrador y su gobierno confunden conceptos. Nadie habla de usar la violencia y la represión como instrumento para obtener seguridad. Lo que queremos es que el gobierno haga su tarea, cumpla su responsabilidad y asuma con entereza los costos políticos que esto implica. Contra el crimen organizado y los cárteles de las drogas no sirven los abrazos, porque el riesgo para todos es que sea la muerte quien los abrace, como está sucediendo en este momento. Estamos frente a la inseguridad que compromete el presente y futuro familiar, que destruye hogares, que acaba con proyectos, que dinamita sueños y que puede terminar con la vida de las personas. La normalización de la violencia ha hecho que ante momentos de dolor nacional de un necesario acompañamiento social del duelo por la irreparable pérdida de la vida, el presidente haga como que no pasa nada. Desvíe la atención de los hechos y trivialice sus dichos, que le dé más peso a un partido de béisbol o que destaque el papel de un jugador de béisbol que solidarizarse con las víctimas. Tal parece que como son cosas que pasan todos los días, pues lo dijo la secretaria de Gobernación, no vale la pena tomarla en cuenta. Lo cierto es que durante estos 12 meses las cifras de fallecidos han aumentado, desde los hechos de Tragüelipa, Nidalgo, hasta la inacción de las autoridades en la explosión de ductos de gasolina, incluso lo que sucedió antier en el reciente ataque de sicarios en Villa Unión, Coahuila, pasando por lo acontecido en Minatitlán, Coatzacoalco, Zuruapan, Tepalcatepec, Aguililla, en fin, Iguala, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez. Y lo que más nos impactaron, Culiacán y por supuesto el asesinato de los familiares de la familia LeBarón. A pesar de que la realidad lo ha golpeado, de que sabe perfectamente que vamos mal, él sigue empeñado, encaprichado, negando lo evidente. Pasó lo de Culiacán y no reaccionó, pasó lo de la familia LeBarón y no reaccionó, acaban de morir 21 personas y sigue sin reaccionar. Olvida la obligación constitucional que tiene para velar por el bien de la población y garantizarle su seguridad física y patrimonial a las mexicanas y mexicanos. Para combatir el crimen organizado y para aplicar la ley, hace falta presidente. ¿De qué sirven las reuniones de madrugada con el Gabinete de Seguridad si los resultados han sido catastróficos? Es tanta la soberbia y la ceguera que con esos resultados, sin mayor pena, celebró, sí, celebró su primer aniversario presidencial en el Zócalo de la ciudad, entre música y banderas, sin importar el luto y el dolor de miles de familias mexicanas. ¿Qué se puede festejar si de diciembre de 2018 a octubre de 2019 hay más de 31 mil muertes violentas? Si hay 7.915 casos de extorsión, 1.564 de secuestro y 933 feminicidios. ¿Qué ha hecho López Obrador con nuestras fuerzas de seguridad? La Guardia Nacional, su creación estrella, no tiene credibilidad porque su papel no está definido. Lo mismo inhiben a quienes brindan servicios de traslados a través de plataformas digitales en el aeropuerto, que se convierten en el muro humano que México ofrenda al presidente Trump. A las policías municipales y estatales las ignora e invisibiliza. A lo que era la policía federal la desacredita, sí, un día y otro día también. A las Fuerzas Armadas, lo más grave, las debilitó y arrodilló frente al crimen organizado. Las puso como carne de cañón, las convirtió en el centro de su estrategia que nada tiene de distinto a la de los exenios anteriores, pero con una particularidad de una inhibición constante que se convierte en una peligrosa frustración. A México como nunca le hace falta justicia y Estado de Derecho, a los criminales hay que combatirlos, no justificarlos. Hay que sancionarlos y no liberarlos. Digan lo que digan, el ejemplo que se dio el 17 de octubre ha potencializado aún más la violencia con la que actúan los cárteles de las drogas y se ha envalentonado a los delincuentes que ya no conocen ni respetan la autoridad. Lo que nos deja la duda de saber si esto, aunque equivocado, es genuino o tiene toda la intención de la complicidad. La realidad es que este país no tiene paz. La estrategia general habla de funciones específicas que deberían estar cumpliendo ciertas dependencias y no lo están haciendo. Ahí está el nulo crecimiento, ahí está una política paternalista. En tanto no se frena la delincuencia, México no encontrará tranquilidad, ni bienestar, ni productividad, ni condiciones de igualdad, porque mientras unos cumplimos la ley, otros someten al gobierno e imponen la suya plata o plomo. Estamos conscientes de que no hay seguridad sin la participación de las entidades federativas, no hay seguridad sin la participación de las policías, no hay seguridad sin la participación de las Fuerzas Armadas, no hay seguridad sin la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, pero mucho menos, menos habrá seguridad si no tenemos pronto un presidente de la República que le interese esta causa. Si no hay jefe de Estado, no habrá seguridad. Señor presidente, urge que sea presidente. Muchas gracias. Gracias.